Evangelio de hoy Domingo 14 de marzo de 2021 Primera lectura Lectura del segundo libro de las crónicas Capítulo 36 Versículos del 14 al 16 y del 19 al 23 En aquellos días, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades Según las costumbres abominables de los gentiles Y mancharon la casa del Señor Que Él se había construido en Jerusalén El Señor, Dios de sus padres Les envió desde el principio avisos por medio de sus mensajeros Porque tenía compasión de su pueblo y de su morada Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios Despreciaron sus palabras y se mofaron de sus profetas Hasta que subió la ira del Señor contra su pueblo a tal punto que ya no hubo remedio Los caldeos incendiaron la casa de Dios Y derribaron las murallas de Jerusalén Pegaron fuego a todos los palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos Y a los que escaparon de la espada Los llevaron cautivos a Babilonia Donde fueron esclavos del Rey y de sus hijos hasta la llegada del reino de los persas Para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías Hasta que el país haya pagado sus sábados Descansará todos los días de la desolación Hasta que se cumplen los setenta años En el año primero de Ciro, Rey de Persia En cumplimiento de la palabra del Señor por boca de Jeremías Movió el Señor el espíritu de Ciro, Rey de Persia Que mandó publicar de palabra y por escrito en todo su reino Así habla Ciro, Rey de Persia El Señor, el Dios de los cielos Me ha dado todos los reinos de la tierra Él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén En Judá Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo Sea su Dios con él Y suba Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Que se me pegue la lengua al paladar Si no me acuerdo de ti Junto a los canales de Babilonia Nos sentamos a llorar con nostalgia de Sion En los sauces de sus orillas Colgábamos nuestras cítaras Que se me pegue la lengua al paladar Si no me acuerdo de ti Allí los que nos deportaron Nos invitaban a cantar Nuestros opresores a divertirlos Cantadnos un cantar de Sion Que se me pegue la lengua al paladar Si no me acuerdo de ti Como cantar un cántico del Señor en tierra extranjera Si me olvido de ti Jerusalén Que se me paralice la mano derecha Que se me pegue la lengua al paladar Si no me acuerdo de ti Que se me pegue la lengua al paladar Si no me acuerdo de ti Si no pongo a Jerusalén En la cumbre de mis alegrías Que se me pegue la lengua al paladar Si no me acuerdo de ti Segunda lectura Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los Efesios Capítulo 2 Versículos del 4 al 10 Dios rico en misericordia Por el gran amor con que nos amó Estando nosotros muertos por los pecados Nos ha hecho vivir con Cristo Por pura gracia estáis salvados Nos ha resucitado con Cristo Jesús Y nos ha sentado en el cielo con Él Así muestra a las edades futuras La inmensa riqueza de su gracia Su bondad para con nosotros en Cristo Jesús Porque estáis salvados por su gracia y mediante la fe Y no se debe a vosotros Sino que es un don de Dios Y tampoco se debe a las obras Para que nadie pueda presumir Pues somos obra suya Nos ha creado en Cristo Jesús Para que nos dediquemos a las buenas obras Que Él nos asignó para que las practicásemos Palabra de Dios Te alabamos Señor Lectura del Santo Evangelio Según San Juan Capítulo 3 Versículos del 14 al 21 En aquel tiempo Dijo Jesús a Nicodemo Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto Así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre Para que todo el que cree en Él tenga vida eterna Tanto amó Dios al mundo Que entregó a su Hijo único Para que no perezca ninguno de los que creen en Él Sino que tengan vida eterna Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo Para juzgar al mundo Sino para que el mundo se salve por Él El que cree en Él No será juzgado El que no cree Ya está juzgado Porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios El juicio consiste en esto Que la luz vino al mundo Y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz Porque sus obras eran malas Pues todo el que obra perversamente detesta la luz Y no se acerca a la luz Para no verse acusado por sus obras En cambio, el que realiza la verdad Se acerca a la luz Para que se vea que sus obras están hechas según Dios Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Gracias, Señor, por tu amor Queremos obrar bien conforme a tu verdad Permite que nuestra oración Aumente nuestra fe y nuestra confianza Y nuestra actitud filial de amor Para que nuestras actitudes y comportamientos Crezcan en el amor Jesús, ayúdanos a acercarnos a tu luz Para que iluminemos todo nuestro ser Y podamos irradiarla a los demás Querida y amada comunidad de este tu espacio Oraciones en video Todo adquiere sentido cuando encontramos este tesoro Que Jesús llama el reino de Dios Es decir, que Dios reina en tu vida En nuestra vida Dios que es amor, paz y alegría En cada hombre y en todos los hombres Esto es lo que Dios quiere Y es por lo que Jesús Se ha donado a sí mismo hasta morir en la cruz Para liberarnos del poder de las tinieblas Y llevarnos al reino de la vida Al reino de la belleza Al reino de la bondad Al reino de la alegría Escuchar el Evangelio Es encontrar a Jesús Y tener esta alegría creyente Es un don del Espíritu Santo Queridos hermanitos y hermanitas La alegría de haber encontrado El tesoro del reino de Dios Transpira y se ve El creyente no puede esconder su fe Porque la transpira en cada palabra En cada gesto También en los más sencillos y cotidianos Transpira el amor que Dios Nos ha donado mediante Jesús Oremos para que venga a nosotros Y en el mundo entero Su reino de amor De justicia y de paz Hoy vamos a hablar de la cobra del desierto ¿Se trata de un libro inédito De Emilio Salgario de Julio Verme? A juzgar por el título bien podría ser Pero no El libro de los números Nos narra el largo peregrinar Del pueblo de Israel por el desierto Durante esos 40 años Al final llegan al monte Nebo Al otro lado del Jordán Antes de entrar a la tierra prometida Se nos narra que allí murió Moisés También este libro nos cuenta Entre otras cosas Todas las rebeldías de los israelitas Contra Dios y contra Moisés Por no dar crédito a sus promesas Y por murmurar contra él Entonces Dios nos refiere En la palabra Les mandó serpientes Para castigar a los rebeldes A muchos los mordieron Y después De una fiebre intensa Morían Aquí es donde aparecen Pues las famosas cobras En realidad no sabemos Si eran cobras O coralillos O cualquier otro tipo De culebras Pero eso es lo de menos Ante este panorama Moisés a petición del pueblo Ora a Dios Y en respuesta El Señor le manda A hacer una serpiente De bronce Colocarla sobre un asta Sobre todos los que sufrieran Una picadura de serpiente Con solo verla Sanarían Jesucristo Nuestro Señor En el Evangelio de hoy Evoca este pasaje bíblico Como Moisés Levantó la serpiente En el desierto Así es preciso Que se ha levantado El Hijo del Hombre Para que todo el que cree en Él Tenga vida eterna Claramente Nos está ya hablando De su pasión De su próxima muerte En la cruz Él también será levantado Sobre la tierra Colocado sobre un asta Como signo y causa De nuestra salvación Así todo el que contemple Con fe al crucificado Y lo acepte de verdad Como Redentor Obtendrá vida eterna Pero Cristo quiere dejar Bien claro el motivo De su pasión Y de su muerte en la cruz El amor infinito Del Padre hacia nosotros Al entregarnos A su único Hijo Para redimirnos del pecado Por otro lado Está también La total libertad Con la que el Hijo Se entrega a la muerte Por amor al hombre Nadie me quita la vida Dirá en otro pasaje Soy yo quien la doy Por mí mismo Pues tengo poder Para darla Para volverla a tomar A este propósito Me acuerdo de una hermosa historia Se cuenta que en una ocasión Un hombre estaba navegando En un velero Junto con su hijo Y un amigo de su hijo A lo largo de la costa Del Pacífico De pronto Se desencadenó Una fuerte tempestad Que les impidió Volver a tierra firme Las olas Se encresparon A tal grado Que el Padre A pesar de ser Un marinero de experiencia No pudo mantener A flote la embarcación Y las aguas Del océano Arrastraron Con violencia A los tres El Padre En su lucha frenética Contra el mar Logró agarrar Una soga Pero enseguida Tuvo que tomar La decisión Más terrible De su vida ¿A cuál De los dos muchachos Tirarle el otro extremo De la soga? Tuvo solo Escasos segundos Para decidirse La agonía De la decisión Era mucho peor Que los embates De las olas Miró en dirección A su hijo Y le gritó Te quiero mucho Hijo mío Y le tiró La soga Al amigo De su hijo En el tiempo Que le llevó Al amigo Jalar hasta el velero Volcado en campana Su hijo Desapareció Bajo los fuertes Oleajes En la oscuridad De la noche Jamás lograron Encontrar su cuerpo Tal vez Esta historia Real Nos puede ayudar A comprender Lo difícil Que debió Haber sido Para Dios Entregar a su hijo Para salvarnos Y resulta Casi imposible Creerlo Si no fuera Porque el amigo De ese hijo Era cada uno De nosotros Durante la hermosa Celebración De la vigilia Pascual Se proclama En pregón Estas conmovedoras Palabras De que No serviría Haber nacido Si no hubiésemos Sido rescatados Que incomparable Ternura Y caridad Para rescatar Al esclavo Entregaste Al hijo Así es Ni más Ni menos Nos vamos Acercando Cada vez más A la Pascua Del Señor Amados hermanos A esta celebración De los misterios De la pasión Muerte Y resurrección De nuestro Señor Jesucristo Ojalá Que día tras día Vayamos penetrando En nuestra oración Meditación Con inmensa Devoción Y fe En todo lo que Significó Para Cristo Ir a la cruz Por nosotros Que infinito Amor y generosidad De parte suya Para poder morir En lugar tuyo Y mío Para devolvernos La amistad Con Dios Y abrirnos Las puertas Del cielo Y ojalá Que esta meditación Nos lleve A cada uno De nosotros A optar Por vivir En la luz Y no en las tinieblas Como nos pide Cristo En el evangelio De hoy O sea Llevar una auténtica Vida de gracia Y desterrar Para siempre El pecado En nuestra vida De todas sus formas Y manifestaciones Quizá Y solamente Quizá Esta pandemia Que nos ha impedido Viajar Sea un llamado De atención Para que esta Pascua Sea diferente A las otras Que hemos luchado Por mantener La atención En la pasión De nuestro Señor Propiciemos Pues que la asistencia Al evangelio Sea un evento Importante De nuestro día Señor Venimos a encontrarnos Contigo En esta oración Necesitamos Tu luz Y tu verdad Para poder Vivir Nuestros compromisos De vida espiritual Y de trabajo Desde la perspectiva Del amor Con una intencionalidad De reconocerte En todo Y en todos Como una expresión De nuestra total Donación Por amor A tu santa Voluntad Señor Padre Santo Te damos Gracias Padre Por habernos Permitido Llegar con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias Por el pan De cada día Te pedimos Padre Que con este evangelio Y el de todos Todos los días Nos permitas Renacer Como personas Como seres Incorruptibles Ayuda a todas Las personas Del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones Personales Hacia ti Oremos también Para que nuestras Súplicas Lleguen a él Para que su bendición Cubra completamente Nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá Siempre Amén En este canal Oraciones en video Nos alegra llevarte El evangelio Cada día Nos esforzamos Para llevarte Audio y video De calidad Pues la palabra De Dios Lo amerita La enseñanza Es el llamamiento Más importante Pues evangelio Quiere decir Buenas noticias Queremos seguir Contando contigo Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Y a compartir Este video Para que la palabra Y las oraciones De Dios Sigan llegando A muchos más hogares Gracias Gracias